Efectuar Bueno chicos Vamos a empezar con el literal A Vamos a efectuar Esas dos multiplicaciones Por Solo es cuestión que usted multiplique 9 por 3 es 27 Pongo 7 llevo 2 9 por 6 es 54 Más 2 es 56 Pongo 6 llevo 5 9 por 8 es 72 Más 5 es 77 Ahora el siguiente 4 por 3 es 12 Lo bajamos en el siguiente periodo Pongo 2 llevo 1 4 por 6 es 24 Y una que llevaba 25 llevo 2 4 por 8 es 32 Más 2 es 34 El siguiente 5 por 3 es 15 Lo bajamos en el siguiente periodo Llevo 1 5 por 6 es 30 Y una que llevaba 31 llevo 3 5 por 8 es 40 Y 3 que llevaba 43 Luego 0 por 3 es 0 Lo bajamos en el siguiente periodo 0 por 6 es 0 Y 0 por 8 es 0 Bueno pues Y sumamos 7 8 17 Llevo 1 7 8 9 13 Llevo 1 6 Y una que llevaba 7 Y 4 Ahora contemos Ahora contemos 2 3 decimales Y con este 4 Entonces contamos de derecha a izquierda 1 2 3 4 Y aquí sería el punto Por lo tanto chicos Aquí tenemos la primera respuesta De la primera multiplicación Ahora vamos con la siguiente multiplicación 8 8.004 Por 3.006 6 por 4 es 24 Llevo 2 6 por 0 es 0 Y 2 que llevaba 6 por 0 es 0 6 por 8 es 48 Es 0 Es 0 0 0 Y 0 Otra vez Todo número que multiplicado por 0 Da 0 chicos Eso no se le olvide Luego 3 por 4 es 12 Lo bajamos en el siguiente periodo Llevo 1 3 por 0 es 0 Y una que llevaba 1 3 por 0 es 0 Y 3 por 8 es 24 Decimos Aquí sumamos chicos 4 2 0 10 Llevo 1 4 5 y una que llevaba 6 0 4 2 Ahora contemos Cuántos decimales 1 2 3 4 5 6 De derecha a izquierda 6 1 2 3 4 5 6 Y ponemos el punto Aquí Y esta sería la respuesta De literal O mejor dicho De literal A De las dos multiplicaciones Continuamos con el desarrollo Dice en literal B En una fábrica Pagan 75.45 colones diario Eso gana una persona al día Ahora dice cuánto gana un obrero en 13 días Bueno solo es cuestión de multiplicarlo por 13 chicos 3 por 5 es 15 Pongo 5 Llevo 1 3 por 4 es 12 Y una que llevaba 13 Llevo 1 3 por 5 es 15 Y una que llevaba 16 Llevo 1 3 por 7 es 21 Y una que llevaba 22 Luego 1 por 5 es 5 Lo bajamos en el siguiente periodo 1 por 4 es 4 1 por 5 es 5 Y 1 por 7 es 7 5 8 10 Llevo 1 8 Y 9 Luego decimos 1 o 2 decimales Contamos de derecha a izquierda 2 1 2 Punto Por lo tanto Cuánto gana el obrero en 13 días 980 colones 980 colones Con 85 centavos Y para terminar el problemita Pues dice en el literal C El precio de una camisa es de 270 colones Con 95 centavos ¿Cuánto cuestan 16 de estas camisas? Bueno pues si este es el precio de una Entonces solo es cuestión de multiplicarlo por 16 ¿Verdad? 6 por 5 es 30 Llevo 3 6 por 9 Perdón 6 por 9 es 54 Más 3 es 57 Pongo 7 llevo 5 6 por 0 es 0 Y 5 que llevaba 6 por 7 es 42 Llevo 4 6 por 2 es 12 Más 4 es 16 Luego decimos 1 por 5 es 5 Lo bajamos en el siguiente periodo 1 por 9 es 9 1 por 0 es 0 1 por 7 es 7 1 por 2 es 2 Y sumamos chicos 0 12 llevo 1 15 llevo 1 3 13 llevo 1 Y 4 La que llevaba 1 Bueno y sumamos 1, 2 De derecha a izquierda 1, 2 Y ponemos el punto aquí ¿Qué significa entonces? Que si una camisa cuesta 270 colones Con 95 centavos Entonces 16 camisas de estas ¿Cuestan cuánto? 4,335 colones Con 20 centavos Bueno le vamos a poner El signo de colón por aquí Ahí disculpe Bueno si te gustó el video Dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao